Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión, soy hermosa como la... Solito, tú puedes brincar, para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo, si ya estás listo por... ¡Ey, mis amores! ¿Qué dijeron? ¿Violetanda desaparecida? No. Estoy aquí, en mi camper, en el Príncipe del Barrio, estudiando, ya regresando a las andadas, como saben, este fin de semana. Se me disparó la temperatura y estuve, este... tuve que bajarme del escenario. Subió Dagmaris, mi amor preciosa, que es una chingona, para Lagunilla, mi barrio. Ahorita ya terminé como el tratamiento, pero hoy voy a ir a ver a mi otorrino otra vez. Para ver qué es lo que está pasando, al parecer es un tema viral, pero bueno, el show debe continuar, yo sigo trabajando. Este... y aquí ando, no creen que me desaparezco el todo, saben que los amo, los adoro, gracias por estar pendiente, por sus mensajes, por todo. Estoy bien, nada más que pues sí, con las molestias. Entonces, cuídense mucho, porque sí hay un bicho ahí, medio extraño, que tarda en irse, así que cuídense mucho.